¿Por qué carajos? Los colombianos usamos mucho esa expresión para preguntar, ¿no? ¿Por qué carajos algo? Porque, no sé si sepan, en España utilizan la palabra carajo para referirse al pene. Desde que yo me enteré, yo nunca volví a pedir un carajillo. ¿Por qué carajos cuando vamos a la peluquería que nos corta en el pelo, una vez que han terminado, nos muestran por detrás con un espejo? ¿Han visto? ¿Ya pa' qué? A mí me dan ganas de decirle, no me gustó, péguemelo otra vez a él. ¿Por qué carajos hay gente que necesita que dejen de hablarle para poder estornudar? ¿Han visto? ¡Pere, pere, pere, pere! ¿Qué le pasó? ¡Ay, se me tiró el estornudo! Además, hacen condones con sabores dulces, eso es peligroso. Yo tengo una amiga que se volvió diabética por culpa de eso, ¿en serio? Una vez yo vi en una entrevista a un modelo humano y todo, Ricky, y decía, el modelaje es muy difícil. Sí, para los feos. Cristiano Ronaldo es tan pinta, tan pinta es Cristiano Ronaldo, tan bien parecido de Ronaldo, que yo llego a mi casa, encuentro a mi mujer en la cama con él y la grito. Le digo, ¡qué hubo mueve ese culo! ¡Qué peda con don Cristiano también! ¡Con ganitas, mami! ¡Con ganitas! Ya me le ofrecieron un tinto, caballero, una aromática. Yo me hago una selfie. Mami, desocupa la boca y sonríe un momentico. ¿Por qué carajos nos habíamos demorado tanto en grabar este show, no? ¿Por qué carajos nos habíamos dado en grabar este show, ¿no? ¡Gracias!